Y por cierto, retomando la rueda de rumores, fichajes y todo este tipo de cosas, Sports Mediaset en Italia ayer decía que el Real Madrid presentará en los próximos días oferta por Locatelli. Sabéis que Locatelli, uno de los jugadores más destacados en esta selección italiana en esta Eurocopa y también uno de los mejorcitos en el Sassuolo y en el Scudetto, un centrocampista muy muy polivalente y desde luego con un talento innato, podría formar parte de la lista de deseos del Real Madrid, jugador por cierto conocido por Ancelotti. El problema es que la Juve de la mano de Massimiliano Allegri también le quiere, porque de hecho Allegri si se hubiera convertido en entrenador del Real Madrid, también habría intentado una oferta por él. ¿Me entendéis? Así que en este sentido entiendo que si Massimiliano Allegri se le adelanta al Real Madrid, entonces va a ser muy complicado que efectivamente Locatelli pueda venir al equipo blanco. Pero también, déjame que os diga una cosa, si a Ancelotti le anima lo suficiente y el Real Madrid entiende que efectivamente tiene que reforzar el centro del campo más allá de Odegaard, Valverde, etcétera, etcétera, entonces creo que efectivamente irán a por él. Vale, pero déjame que os diga que no sería una operación sencilla, sino más bien compleja. Sin embargo, como digo, Locatelli aportaría mucho al centro del campo del equipo blanco, porque es, como digo, muy polivalente, es un tipo que creo que tiene muchísimas y grandes ideas cuando circula el balón por la medular, creo que efectivamente tiene visión periférica, creo que ofrece y asocia al resto de jugadores, crea perfectamente y creo que en ese sentido podría llevar el mando y el timón del centro del campo del Real Madrid, pero claro, entonces ¿en qué posición vas a dejar a Odegaard? Ese es el gran problema y esa es la gran pregunta. Así que bueno, yo creo que el Real Madrid aquí tiene que pensar una serie de cosas antes de dar el paso y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que ocurre.